¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que tengo? Y hace maldita no hay ninguna posibilidad ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que tengo? Y hace maldita no hay ninguna posibilidad ¡Suscríbete! Cada vez que la veo pasar Mi pulsado se empieza a acelerar Se conoce, llama y topeza Yo soy capaz de ver a la leche Que sepa, ya que me hiciera mucho para ella No existe yo, no quiero invitarla de mi genú No quiero invitarla de mi genú Siento que tengo, ya estoy contigo No hay ninguna posibilidad Siento que tengo, ya estoy contigo No hay ninguna posibilidad Todos dicen que no hay nada imposible Pero para ella ya soy invisible Siento que tengo, ya estoy contigo No hay ninguna posibilidad Siento que tengo, ya estoy contigo Hasta el cantigo, no hay ninguna posibilidad Tialalalala